El título de Hijo Predilecto de Alicante El título de Hijo Predilecto de Alicante a título póstumo a don Adolfo Suárez González. Señor secretario. Entregada el título de Hijo Predilecto de Alicante a título póstumo a don Enrique Cerdán Tato. El correspondiente expediente se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el vigente reglamento de honores y distinciones de este ayuntamiento, aprobado definitivamente por el Pleno en sesión de 11 de noviembre de 1997. Concluido el periodo de instrucción, donde se presentaron numerosas adhesiones de organismos, entidades y asociaciones para la concesión de la referida distinción, se deduce de forma irrefutable los méritos relevantes que concurren en este destacado periodista y escritor para concederle tan alta distinción. El Pleno del Ayuntamiento de Alicante, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2014, con el acuerdo unánime de todos los miembros de la Corporación Municipal, aprobó conceder el honor de Hijo Predilecto de Alicante a don Enrique Cerdán Tato, así como la formalización del título en el documento oficial correspondiente y su inscripción en el libro registro de distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Además de señalar que la entrega de la distinción concedida se efectuará por alcaldía-presidencia, estando reunido el Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretados los dientes y decidida la barba. Cantando espero a la muerte, que hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas. Así fue como nos lo hizo llegar Miguel Hernández en su poema Vientos del Pueblo me lleva. Siempre se sentiría feliz y orgulloso, a pesar del dramático final, de haber sido la voz y la pluma, el viento, como él lo llamaba, de su pueblo. Y de haberlo hecho, además, en medio de aquella barbarie bélica que nos separó durante años, durante décadas, como hermanos, como vecinos y como iguales. Establecer la crónica de lo acontecido se convirtió desde la Baja Edad Media en un requisito prioritario para recordar, de la forma más fidedigna posible, los grandes momentos de nuestra historia. Cronistas musulmanes, cronistas reales, cronistas de indias o cronistas oficiales, tuvieron la virtud de conservar en el tiempo nuestro pasado oral y escrito, de registrar su acontecer, de evocar la memoria histórica e incluso de imaginar y fabular con lo que fue o lo que pudo haber sido. Todo encajaba dentro de un cargo que tenía algo de escritor, un poco de historiador y un mucho de orador. Vicente Venticho, Juan Bautista Maltés, Lorenzo López, Juan Vila y Blanco, Rafael Vila Benz, Nicacio Camilo, Francisco Figueras, Vicente Martínez. La lista es amplia, y amplias eran también las virtudes de Enrique Cerdán Tato, el escritor que emprendió la apasionante tarea de seguir dando a conocer la crónica de ese pueblo del que, por múltiples y sobradas razones, siempre se sintió hijo, amante, escritor y cronista. Él sabía que en la era de los medios de información, caminar se convertía en la mejor manera de redescubrir Alicante, de echarla a andar y despertarla de su letargo. Caminos que recorrían los barrios y las calles, y que eran transitados por los verdaderos portadores de la sabiduría de la ciudad, de los buenos y malos momentos, sus gentes. Caminos en los que tenías que hablar y escuchar, quizá más lo segundo que lo primero, en los que tenías que apuntar nombres y fechas, a veces en la clandestinidad, risas y llantos que hasta ese momento no estaban escritos más allá de la memoria de los ciudadanos. Enrique fue la última gran figura de una época, para bien o para mal, única e irrepetible. Su escritura fue su voz más fuerte para inculcar y defender el compromiso político y social. Alguien escribió que, con su muerte, desaparecía gran parte de la memoria de la lucha contra la dictadura franquista en Alicante. Y así fue. Como periodista, escritor, profesor de literatura en la universidad, crítico-literario o activista por los derechos humanos, fue uno de los intelectuales que más abierta, tenaz y valientemente lucharon en el tenebroso ocaso del franquismo y en los inciertos años de la transición por el resarcimiento de las libertades y la democracia. Hablar de Enrique es hablar de la recuperación de la memoria histórica en su acepción más amplia. De relatar sin falsos adornos ni medias verdades de lo que ocurrió y es notorio. De relatar sin falsos adornos ni medias verdades de lo que ocurrió y quedó completamente olvidado. De dignificar a los más de 300 civiles asesinados en el bombardeo del 25 de mayo de 1938 en el mercado central de Alicante. De honrar a unos muertos que por su ideología eran considerados menos muertos que otros. De abrir cunetas y fosas si con ello abríamos esas páginas de nuestra historia que aún permanecían cerradas bajo el sello del águila de San Juan, el yugo y las flechas. Por la lucha de la democracia en Alicante y por defender que a pesar de todo lo que dijeran algunos no éramos sombras nada más. Fundador del primer comité del Partido Comunista de España fue miembro del secretariado del Partido Comunista del País Valenciano. Fundador de la Junta Democrática de la Provincia de Alicante. Fundador y vicepresidente de la Junta Democrática del País Valenciano. Miembro de pleno de la Junta Democrática de España. Fundador y representante de la tabla de forces políticas y sindicadas del País Valenciano. Y candidato a diputado por el Partido Comunista de España en la provincia de Alicante en las elecciones del 15 de junio de 1977. Escritor, fecundo y prolijo periodista se encargó en 1984 del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Alicante trabajo que simultaneó con sus columnas en el diario Información y que acabarían convirtiéndose en las crónicas más vivas y accesibles de la ciudad de Alicante. Sus gateras. A partir de ese momento sería designado cronista oficial de la ciudad de Alicante título que ostentó de forma vitalicia hasta su muerte. Los méritos de Enrique no se pueden medir por títulos y honores, que los hay y muchos. Quizá la concesión que esta mañana se le otorga, así como el traslado de sus restos al jardín del silencio y del cementerio municipal, sea en el colofón a toda una vida de homenajes ganados y triunfos conseguidos. Pero entre todos ellos, entre tantas distinciones y nombramientos, resalta el de ser un hombre bueno, humilde y sencillo, siempre alejado del rencor, pero cercano a la verdad, doliera lo que doliese contarla. Haber sido durante décadas la razón y la sensatez en la situación política y social de España no es una simple característica, es una gran virtud. Hoy asistimos a otro pequeño paso en la intrahistoria de nuestra ciudad, al reconocimiento de todos los alicantinos, a uno de sus escritores, a uno de sus ilustres, a uno de sus vecinos y en especial a uno de sus amigos. Sirva como ejemplo de su importancia, que en los más de cien años de vida de estas altas distinciones solo la ostentan nombres de la talla, de Rafael Altamira, Carlos Sarniches, Eusebio Sempere, Miguel Hernández o Gabriel Miró. Solo por poner unos ejemplos. Nombres que él mismo, a través de sus libros, de sus conferencias y de sus columnas periodísticas, conoció, estudió y divulgó a las generaciones venideras. Y lo hacemos en este salón de plenos del Ayuntamiento de Alicante, abrazado no solo por la corporación municipal y los principales representantes de la sociedad y la cultura alicantina, sino también por las pétreas miradas de los alcaldes, que desde el Euterio Maisonave y hasta la actualidad, ostentaron la facultad y la potestad de regir los intereses de los ciudadanos. Para finalizar, solo me queda felicitar en nombre de todos los ciudadanos, a los familiares de don Enrique, por este reconocimiento, que ratifica lo que todos ya sabíamos. Que don Enrique fue profeta en su tierra y en ese alicante ausente. Ese concepto de pertenencia es un sentir solo al alcance de unos ojos. Y estoy convencida de que se sentirán hoy orgullosos una vez más de su entrega a su tierra y de su esfuerzo y sacrificio para que su alicante resurgiera de su propia historia y recuperara ese esplendor tan estudiado y denostado a lo largo de los últimos siglos. Orgullosos de que Enrique hiciera de su cariño a Alicante la senda de su biografía, entregando su vida a una noble y leal causa, haciendo de esta tierra su razón de ser. En definitiva, su familia y todos los aquí presentes como representantes de la sociedad alicantina, estamos orgullosos de hacer oficial el sentido de un pueblo. Que don Enrique Cerdán Tato sea reconocido como hijo predilecto de Alicante. Solicito la presencia de don José Cerdán Martínez, hijo del homenajeado, para hacerle entrega del documento oficial donde se formaliza el título honorífico de hijo predilecto de Alicante a título póstumo a su padre, don Enrique Cerdán Tato, así como del emblema de la ciudad de Alicante. Gracias. Aplausos. Buenos días, alcaldesa, concejales, amigos y ciudadano de Alicante. Agradecemos el nombre de mi padre como hijo predilecto de Alicante, la ciudad que le vio nacer, a la que quiso tanto y en la que luchó para conseguir las libertades en las que él siempre creyó. Mi padre, Enrique Cerdán Tato, por su extensa obra e implicación, pasará la historia como una figura ilustre de la cultura alicantina, pero para nosotros siempre será el padre cariñoso que nos inculcó el amor por la libertad y los valores democráticos. Damos las gracias al ayuntamiento y a la ciudad de Alicante por este reconocimiento del cual él se sentiría orgulloso y que hoy recogemos nosotros en su nombre. Muchas gracias. Aplausos. Señor secretario, Entrego del título de hijo predilecto de Alicante a título póstumo a don Adolfo Suárez González. El correspondiente expediente se ha realizado de conformidad con lo dispuesto en el vigente reglamento de valores y distinciones de este ayuntamiento, aprobado definitivamente por el pleno ayuntamiento en sesión de 11 de noviembre de 1997. Concluido el periodo de instrucción, donde se presentaron numerosas adhesiones de organismos, asociaciones y entidades para la concesión de la referida distinción, se deduce de forma irreputable los méritos relevantes que ocurren en este inminente político para concederle tan alta distinción. El pleno del Ayuntamiento de Alicante, sesión ordinaria celebrada el día 31 de octubre de 2014, con el acuerdo mayoritario de los miembros de la Corporación Municipal, aprobó conceder el honor de hijo predilecto de Alicante a don Adolfo Suárez González, así como la formalización del título del documento oficial correspondiente y su inscripción en el libro de registro de distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Además de señalar que la entrega de la distinción concedida se efectuará por la alcaldía presidencia, estando de rumido el pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria. La Constitución no resolverá todos nuestros problemas, pero todos seremos protagonistas algún día de nuestra propia historia. Pocos políticos han tenido en sus manos tantas posibilidades y tantas fuerzas para cambiar el destino de su país, como tuvo don Adolfo Suárez González. Y desgraciadamente, pocos recibirán tras su muerte tantísimos elogios de aquellos que, cuando él vivía y llevaba a España la democracia contra viento y marea, le odiaban, le despreciaban y conspiraban contra él sin cesar. No es tarea de esta ciudad y menos aún de aquellos que hemos sido elegidos por los ciudadanos para representar con dignidad los valores inherentes en un Estado libre, juzgar en el presente los defectos y las virtudes de los protagonistas de aquel complejo periodo histórico nacido tras la dictadura ni de quienes presidieron una transición que, por necesaria y fundamental, dejó de ser difícil en algún momento para todos sus actores, principales y secundarios. Es verdad que la historia firma sentencia de sus juicios con la demora suficiente para que todas las pruebas y todos los hechos ocurridos en el pasado formen una crónica verídica y fiel, alejada de cualquier subjetividad. No obstante, la labor de figuras como Suárez se escapa de esa tónica para acceder con una inmediatez envidiable a los más altos estandartes de reconocimiento y gratitud. Él entonces, el hoy y el siempre, lea quien lea esa crónica verídica y fiel, será la figura que desterró el miedo a un futuro que en aquella época se vislumbraba incierto, valorando el consenso y el pacto como únicos instrumentos para establecer los acuerdos necesarios para que España se convirtiera en una democracia. Aquí, esta misma mañana, fuerzas políticas de todo el amplio espectro ideológico, de casi todo el amplio espectro ideológico, están presentes como garantes de un sendero cuya línea de salida se remonta a las Cortes Generales de 1977. Todos ustedes, señores concejales, independientemente de la bancada que ocupan en este salón de plenos, dijeron casi con completa unanimidad expresiones como Suárez ayudó a cruzar el tenebroso desfiladero de la dictadura hacia una democracia hoy felizmente consolidada. Su habilidad, perseverancia y tesón son un hito fundamental. Propició la legalización de los partidos y la amnistía política, o apostó por el cambio hasta conseguir que todos los españoles gozaran de libertad. Suyas son estas palabras, y suyo ha de ser también el orgullo por haber coadyuvado a hacer efectivo su título como hijo predilecto de Alicante. Don Adolfo Suárez fue designado por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, presidente del Gobierno, el 3 de julio de 1976. A partir de ese momento, comenzó un duro trabajo de diálogo y consenso con todas las fuerzas de la oposición, con el fin de establecer un sistema democrático en España. Impulsó con tesón y perseverancia una de sus obras más meritorias, y la clave de bóveda para que la transición de la dictadura a la democracia se hiciera desde la reforma, y no desde la ruptura. La ley para la reforma política, o la legalización del Partido Comunista de España, ayudaron a construir un nuevo Estado sobre los cimientos y la voluntad de sus ciudadanos. El 15 de abril de 1977, convocó las primeras elecciones generales democráticas. Demostró una vez más con sus pactos de Estado, su gran capacidad de diálogo, estableciendo con asociaciones empresariales y sindicatos unas medidas para corregir la difícil situación económica por la que atravesaba el país. Suárez solicitó la candidatura formal de España para ingresar en la entonces Comunidad Económica Europea, con el fin de acabar con el aislamiento internacional que sufría nuestro país, y se encargó una ponencia formada por siete diputados, integrantes de los principales partidos representados en cortes, para la elaboración de una Constitución que, entre otras cosas, convirtió a España en un Estado social. Esos fueron, entre otros muchos, los grandes aciertos de Don Maduro Fosuárez. Aciertos, a todas luces, de una importancia histórica indiscutible. La España que nos legó, la España que nosotros también debemos de dar a nuestros hijos, es un país que está fundamentalmente de acuerdo en las cuestiones esenciales para garantizar su supervivencia. Un ejemplo, mal le duela a aquellos que siguen negando su figura de concordia y tolerancia. Como alcaldesa de Alicante supone un alto privilegio personal y profesional presidir este pleno extraordinario. La grandeza y la importancia de esta concesión, la grandeza y la importancia de un ayuntamiento y de una ciudad democrática, reside en el reconocimiento del mérito de Suárez, para sacar adelante a este país de la encrucijada que era la España, tras casi cuatro décadas de terrible y opresora dictadura. Es con la sabiduría que nos da el camino recorrido a hombros de la democracia, nuestra manera como pueblo honrado y humano, de agradecerle su valentía y su coraje, enfrentándose a aquellos que quisieron volver a las andadas. Y si me permiten, recorriendo de nuevo al prestado, mucho tenemos aún que aprender del hombre que un 29 de enero de 1981 anunciaba su dimisión en los siguientes términos. Creo que tengo la fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la descalificación política inútil, a la visceralidad o el ataque personal sin sentido, porque creo que se perjudicará al funcionamiento de las instituciones democráticas. Busquemos siempre las cosas que nos unen y discutamos con espíritu de justicia sobre aquellas que nos separan. Aprendamos a caminar hacia el mañana. El avance social, político, económico y cultural de un país siempre se hace con fuerza y convicción. Pero no olvidemos mirar atrás, aunque solo sea brevemente, para recordar los pasos firmes y los tropiezos indecisos que ayudaron a nuestros antecesores a iniciar el trayecto. Y hagámoslo ya. Solicito la presencia del excelentísimo señor don Rafael Martínez Campillo García, que fue diputado de las Cortes Generales por Alicante y representando al partido Centro Democrático y Social durante la tercera y cuarta legislatura, para hacerle entrega del documento oficial donde se formaliza el título honorífico de hijo predilecto de Alicante a título póstumo a don Adolfo Suárez González, así como del emblema de la ciudad de Alicante. Gracias. 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 Adolfo Suárez Gracias. 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 Adolfo Suárez Fue el conductor junto con el rey y con un grupo de valientes y competentes españoles en cruzar la orilla de la dictadura a la democracia. Cuando le pedían la hoja de ruta de ese proceso con gran humildad como era él, decían que no era fácil. Primero, había que reconocer el pluralismo político con tolerancia. Segundo, había que reconocer las libertades con tolerancia. Y tercero, había que crear el sistema democrático sobre esos dos pilares con tolerancia y pasión por las cosas bien hechas. Esa era la explicación sencilla de un proceso que, visto hoy tan inmenso, duró tan solo dos años y medio. Y otra segunda cosa que a Suárez le hemos de reconocer siempre es que invirtió la historia. Suárez, nadie, jamás, ningún pueblo, había sido capaz de pasar de un régimen dictatorial a un régimen democrático si no había sido mediante revolución o conflicto. Suárez sabía que el pueblo español había aprendido, tras la guerra civil, que no quería tener más enfrentamientos. Todos los enfrentamientos de las personas humanas son malos, son horribles, pero entre hermanos es lo peor que pueda tener un pueblo. y sabiendo eso, Suárez supo invertir la historia y crear el primer precedente. No pueden ustedes imaginarse cuando uno está ahora en la asociación de exdiputados parlamentarios y tenemos la encomienda de los varios gobiernos de acercarnos a los gobiernos árabes que están en ese proceso llamado Primavera Árabe, cómo ellos te dicen algo que te emociona y que muchos españoles deberían volver a recordar. Cómo ustedes han sido capaces de devorar sus fantasmas de cuatro siglos que se perdieron con todos los grandes avances de la humanidad, tan solo en dos años y medio. Cómo es posible sin dejar secuelas en la sociedad española. Bueno, les decimos, esperemos que no haya secuelas de verdad, pero desde luego así fue. Pues díganos cómo se hace esto. Bien, solamente quiero terminar estos recuerdos agradecidos a Adolfo Suárez y al pueblo de Alicante diciendo que cuando a Suárez le preguntaron en sus últimas entrevistas ¿cómo se definiría usted? Dijo, mire, exactamente fui un buen servidor del Estado y un español que sirvió a todos los españoles cualquiera que fuera su ideología y que para eso utilicé la fuerza del diálogo. Creo que esa es la gran enseñanza que todos debemos aprender de aquel gran hombre. A todo el pueblo de Alicante y a su corporación, muchísimas gracias. Aplausos. Pues finalizado el acto de distinciones, se levanta la sesión. 买 esos pájaros de hablar de la psicología. En el price de Ahora, les regaladas y le contestarán son un poco después de esta absorción discapacita de했os pero luego al cierre por las medidas de la enseñanza. Gracias.